Tenemos el primer vistazo de Neo, censuran a My Hero Academia en China, WandaVision introducirá dos nuevos personajes al MSU y más aquí en Comic Shop InfoGeek, transmitiendo desde la paz Bolivia para el resto del mundo mundial, pero antes un poco de música. Y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente InfoGeek. Las primeras imágenes y videos de la filmación de The Matrix 4 en el área de San Francisco nos han revelado el primer vistazo de Keanu Reeves de regreso en uno de sus más grandes papeles. Las imágenes han sido compartidas en redes sociales por los usuarios de Twitter de los que no voy a leer sus nombres porque apenas se les entiendo. Y muestran que la filmación de la cuarta entrega de la serie de los hermanos, perdón, de las hermanas Wachowski, ya ha comenzado su filmación principal. Así que ya saben mis niños, el elegido volverá pronto al cine, sí, sí, sí. Luke Skywalker? No. Luke Kang? No. Harry Potter? No. Ash Ketchum? No carajo, maldita Millennial, si no vas a ver las pelis devolveme mis Blu-rays. ¡Flamero! ¿Qué tienen en común My Little Pony y Transformers? Pues la verdad nada, pero ambas franquicias activan la alerta de nostalgia en cada uno de nosotros, sí, sí, sí. Pues fueron muy famosas hace varios años y sus series animadas nos hacían pasar horas pegados a la televisión. ¿Recuerdan a la televisión? Es esa cosa que no tenía Netflix. Y pues también son marcas que pertenecen a Hasbro y que al parecer va muy en serio en crear su propio universo, sí, 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 sí. Y no lo sabíamos hasta ahora, pero se anunció un crossover entre ambos universos. Sí, van a ser esto. IDW será el encargado de unir ambos mundos, o sea, el de Twilight Sparkle, con el de Cybertron, sí, 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 sí. En una nueva miniserie de cómics que será llamada simplemente My Little Pony Slush Transformers, o sea, ese que nombre más culero. La historia de este crossover comienza cuando la reina Chrysalis lanza un hechizo para buscar aliados cambiantes. Y este interfiere accidentalmente con un distante puente espacial cibertoniano, lo que lleva a los Autobots y Decepticons a Equestria. A medida de que los polvos se dispersan, jeje, 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 dependerá de Twilight Sparkle y Optimus Prime y pues los demás, superar la amenaza de la magia y máquinas malvadas. Oye, Dani, esa historia sí que suena bien cabrona. ¿Sabes qué? Eso te pasa porque eres niña. My Hero Academia es uno de los mangas y animes más populares actualmente. Y debido a su trama políticamente correcta, es un título que se puede ver en diferentes partes del mundo mundial. Sin embargo, recientemente fue censurado en China. ¡Esos malditos! Ahora bien, tú dirás, ¿qué carajos pasó? Pues tranquilo, yo te explico. El nombre del villano Murata Shinga ha causado bastante polémica, ya que el primer nombre en el país mencionado, o sea, las chinas, se asocia a varias víctimas de los crímenes cometidos por la unidad 731 del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues, en ese entonces, los soldados hicieron torturas y experimentos científicos con las personas chinas y coreanas que apresaron durante esa época. Esto también se asocia con la historia en el sentido de que Daruma Ujiko es el responsable de la creación de los Mnomus. De acuerdo a Kohei Horikoshi, no se trató de otra cosa más que de una simple coincidencia, y pues el autor se terminó disculpando, sí, sí, sí. Pero, pese a las disculpas, eso no ha evitado que el título sea removido de diferentes plataformas digitales. Anime News Network dio a conocer que el servicio Bilibili ya no tiene las entregas declarando que la decisión se tomó por políticas del gobierno chino. Y pues, por nuestra parte, podemos decir que, pues, como el señor ya se disculpó, pues ya dejen ir este problema, no hay que hacerlo más grande, además le van a cambiar de nombre al personaje en el futuro, ya dejen de bulear a Horikoshi Sensei. Y además, sí saben que hay cosas más importantes de las que quejarse, ¿verdad? ¿Han visto las noticias de salud en la tele? ¿O soy solo yo el que lo hace? Y ahora, un break. Hashtag Support Horikoshi. Chona, ¿y dónde quedó la puerta, güey? ¿Eh? ¿Y dónde está la puerta? Ay, cabrón, tan pendejo, ¿no dejaste puertas, Chará? No, son mamadas, gira nomás. ¿Y la puerta? Me van a correr, güey. No, pues vamos a tener que tumbar un putulado, güey. Considerando la enorme popularidad de la franquicia Pokémon. ¡Woo! ¡Te amo, Eevee! ¿Sí me dejas leer, cabrón? ¡Pardón! ¡Ash! Y la forma en que suele trabajar Funko, uno pensaría que ya existe una línea con las 151 criaturas, sí, sí, sí. Pero lo cierto es que la compañía de juguetes ha hecho muy pocos lanzamientos hasta la fecha. Desde julio del 2018 solo hemos visto figuras Funko Pop de Pikachu, Squirtle, Eevee, Charmander y Bulbasaur. Si se acuerdan a Bulbasaur, es el que nadie elegía en los juegos. Pero para fortuna de los fans, hoy tenemos que se han anunciado cuatro nuevas figuras Pop de la serie Pokémon. Pues ese que pronto tendremos a un Pikachu, a un Bullpix, a un Mewtwo y a un Mr. Mine. ¡Dani no es Pikachu, es Pichu! ¿En serio? La verdad pensé que era un Pikachu que no estaba bautizado. ¿Quién lo diría? Todos los días se aprende algo. Una nueva filtración acerca de la adaptación de Resident Evil en Netflix parece asegurar una fecha para el comienzo de su producción, sí, sí, sí. Así como la existencia de un proyecto animado de dicha franquicia. De acuerdo al sitio de fans, la serie de Resident Evil comenzará su filmación en junio de este mismo año. Si me lo preguntan, yo creo que todo saldrá bien siempre y cuando respeten el canon de los videojuegos, sí, sí, sí. ¿Sí sabes que es un guión original? ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! ¡Malditos sean! ¡Malditos sean todos! Y ahora la noticia chismosa. Marvel aprovechó el marco del Super Bowl para mostrar avances de las últimas nuevas series que tiene Disney+. ¿Recuerdan a Disney+,? Era ese servicio de streaming que todos dejaron después de ver The Mandalorian. Ahora bien, sabemos que Wandavision se centrará en el romance entre Vision y Scarlet Witch. Además de que los eventos explicarán la aparición de Wanda en la nueva película del Doctor Strange. Pero fuera de eso, hay muchos detalles al respecto. Dicho esto, existe una teoría que dice que en la serie veremos la presentación de los hijos de Wanda y Vision. O sea, se hace el Billy Kaplan y el Tommy Shepard. Que son conocidos como Wiccan y Speed. Y de hecho, la posibilidad tomó fuerza cuando un casting sugirió la presencia de al menos un bebé. Que según los rumores, crecería hasta unirse al MCU al final de la serie. Así que el nuevo tráiler parece haber confirmado esta información. Ya que cerca del final, hay una escena rápida que parece mostrar a la pareja viendo dos cunas. Y aunque nunca se muestra a los bebés, todo indica que se trata de Billy y Tommy. Ahora bien, Wiccan y Speed fueron creados por Alan Hayberg y Jimmy Chung. Y se presentaron en Young Avengers. Ambos tienen poderes basados en los Avengers originales. Con Wiccan con poderes místicos. Y Speed pues con super velocidad. Y pues si se confirman estos dos personajes. También se espera que en algún momento lleguen los Young Avengers al MCU. Y que se unirían a Casey Lang y a Katie Bishop. Tal como se ha comentado en rumores pasados. Te recordamos que WandaVision se estrenará en algún momento de este 2020. A través de Disney Plus. ¿Recuerdan a Disney Plus? Es ese servicio de streaming que sacó una fea readaptación de La Dama y el Vagabundo. Dani, yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Si Billy y Tommy son hijos de Wanda y Vision. ¿Por qué apellidan diferente? Pues... Mira, yo no he leído muchos cómics, pero la one está bien piruja. La última vez te preguntamos. ¿Quién crees que ganarían un enfrentamiento de ternuras entre Bebé Yoda de The Mandalorian contra Gizmo de los Gremlins? Pues te confirmamos que el más tierno es Gizmo de los Gremlins. Y ya no se quejen porque Gizmo baila. Y para ser honestos, como que Bebé Yoda da un poquito de miedo. ¿Sí recuerdan lo que le hizo a la amiga del Mandaloriano, no? Pero ahora una pelea entre hombres de acción. ¿Quién crees que ganarían un enfrentamiento entre... Dean Jarren de The Mandalorian contra Solid Snake de Metal Gear Solid? Deja tu comentario y descubre quién ganó en el siguiente InfoGeek. ¡Sí, sí, sí! Y ahora unos saludos para nuestros carnales. George Ferrufino Richard Grayson André M Joss Ants M. Huanca Ernesto Andrade Eduardo Justiniano Ruy La Paloma Marcelo Anaya Super E Esperia Pala Y Ray Atradiction Gracias por el apoyo, chicos. Y ahora, el consejo de la semana. Recuerda que los mejores regalos son los más pensados. Ok, ahora el avión los regalos. A ver. A ver los regalos y dice. Dice. Un detalle lleno de bendiciones. ¡Sigue el mismo! ¡Bienvenido! Si te gustó este video, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales para más material igual de chingón. Besito sería y cabal casero. ¡Hasta la próxima! Que se les quite la pinche necesidad de volverlo a invitar a jugar fútbol porque ya no va a ir. Así digan que yo soy una perra vieja culera me vale madre. Así como se lo llevaron hubieran sido buenos para traerlo hasta la puerta de su casa así como llegó todo estúpido. Por favor, no lo vuelvan a invitar porque no va a ir. Me vale madre que digan que soy culera porque no son buenos para traerlo. Por favor, no me lo vuelvan a invitar. Qué bueno señora, qué bueno. No, ya no lo deje ir. Ya no deje ir este cabón porque todo pasa. Vamos a sacarlo ahí para que es cuate y la chingue todo. Lo man sin dinero, nunca trae dinero, chupa de gorra y luego recusco el cabón, toma de a doble y ya que está briago tenemos que estar aguantando todas sus pinches penas que nos pone ahí a decir, a llorar que le tocó una vieja fodonga, una vieja que es recochina, que bien huevona, que no lava ni plancha ni nada ni de comer sabe hacer y luego lo trae al pedo. Entonces mejor ya ni nos lo deje, ya no nos lo suelte por favor. Ay mejor este, póngalo ahí a que le chingue. Gracias porque ya no nos va a soltar.